En otras noticias, hasta el momento la administración distrital ha intervenido alrededor de 187 intersecciones semaforizadas, sin embargo, aún hay más de 60 apagados, semáforos apagados en la ciudad. Veamos. Los semáforos en Cali continúan siendo implementados por las autoridades en los diferentes puntos de la ciudad. El secretario de Movilidad, William Vallejo, explicó cuáles semáforos fueron puestos en actividad este fin de semana y qué intersecciones aún están apagadas en la ciudad. Durante esta semana tenemos igualmente la entrega de la calle Quinta con Carrera 94, estaría poniéndose al servicio entre miércoles o jueves de esta semana y dependiendo de que arriben puntualmente estos componentes electrónicos, pondríamos al servicio en los próximos días, los otros 13 puntos, estas intersecciones al servicio de los caleños. Desde la administración dicen que esperan que al 12 de noviembre lleguen más materiales tecnológicos para seguir con la instalación de las 13 intersecciones semafóricas adicionales a las 19 que están en manos de la aseguradora para su restauración, de las 90 que hasta ahora han intervenido por parte de la Secretaría de Movilidad. Son cruces de gran tamaño, de dimensiones geométricas considerables, de alto volumen, por lo cual pues fueron los priorizados inicialmente. Sufrieron daños de alta afectación que requirió reposición de obras civiles, reposición en casi su totalidad de los mobiliarios y reposición de los componentes tecnológicos y cableado. Por último, desde la dependencia de movilidad se refirieron a la polémica por la instalación de las fotomultas en la ciudad. Antes de que se reparen todos los semáforos que están dañados desde el paro nacional, dicen que los trabajos se están realizando simultáneamente y además enviaron un mensaje a la ciudadanía para respetar el carril del Mío, que también ha generado en los últimos meses problemas de movilidad en todo Cali.